Paseñita. Paseñita es un huayno boliviano de Ramiro Alcózio. El huayno o huayno es reconocido como una de las danzas más representativas de los Andes. Combina elementos prehispánicos de los pueblos quechua y aymara con los de la influencia europea, muy difundido entre los países andinos que formaban parte del Tabatizuyo, principalmente en el Perú, Bolivia y el noreste argentino. Con ustedes, Paseñita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!